Los bosques de Guatemala albergan a más de 14.000 especies de animales y plantas. Permiten mejorar la calidad de vida de la población al ofrecer abastecimiento de agua, alimentos, madera, protección contra deslizamientos, regulación de clima y otros. A pesar de su importancia, los bosques son impactados por actividades humanas insostenibles, lo cual tiene como consecuencia la pérdida y deterioro de unas 40.000 hectáreas anuales. Para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero que ésta genera, se ha diseñado el proyecto Gestión Forestal Sostenible mediante el cual se invertirán 9.2 millones de dólares para escalar y replicar modelos de manejo forestal comunitario. Para ello, se apoyará a que unos 9.000 productores incorporen cultivos y ganado en el manejo sostenible del bosque para mejorar sus ingresos. Para reducir emisiones de dióxido de carbono y conservar la biodiversidad, esto será posible con asistencia técnica para la elaboración de planes de manejo forestal y otras gestiones para establecer estos sistemas bajo los incentivos forestales de PINPEP y ProBosque. Además, se fortalecerán unas 400 asociaciones cooperativas y MIPIMES para que, bajo certificaciones internacionales, transformen su materia prima en productos de alto valor. Asimismo, se promoverá la asociatividad de nuevos productores a cooperativas y asociaciones exitosas. Se facilitará la creación de 225 nuevos emprendimientos y 1.600 MIPIMES tendrán acceso a información sobre mercados nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que más se siente cuando los disciplinados se integran? Para facilitar el acceso de las personas, de comunidades rurales y población vulnerable del país, a los programas de incentivos forestales, se fortalecerán las oficinas forestales municipales y las oficinas regionales de INAP, CONAP y MARG, a través de equipo y herramientas para digitalización y monitoreo remoto del cumplimiento de los incentivos forestales y otros servicios que se ofrecen a la población. Al ser financiado por un fondo climático o concesional, este proyecto tiene una tasa de interés del 0% y es altamente rentable generando ganancias por unos 194 millones de dólares. Además, facilitarán que el país acceda a fondos de donación como el Fondo de Carbono que podría otorgarle hasta 52.5 millones de dólares si se logra demostrar la reducción de la deforestación. Las inversiones se realizarán en al menos 30 municipios del país y traerán impactos directos, entre ellos, más de 16.000 nuevos empleos creados y cerca de 22.000 personas en condiciones de pobreza que mejorarían sus ingresos. La meta es que al menos el 37% de beneficiarios sean mujeres y 50% población indígena en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y climática. Banco Interamericano de Desarrollo VIV. Mejorando vidas.